...actividad de qué les gustaría que le preguntáramos nosotros al presidente de México. No queremos lo tradicional, vuelvo a repetir, hemos visto preguntas que nada tienen que ver, preguntas que generan frustración porque dicen, caray, si yo estaría ahí preguntaría, a ver, a ver, ¿qué está pasando con la de Televisa? ¿Cómo es posible este apoyo a este medio que tanto daño le ha hecho a México? Y son temas que, claro, casi no se preguntan porque no les conviene, estamos de acuerdo. Entonces, es ahí donde entra pues este sentimiento de que realmente nosotros si queremos ir es con el objetivo, pues, de preguntar cosas que realmente la gente quiere escuchar. Bueno, luego se vuelve repetitivo, ¿no? Sí, adelante. Y algo que también quisiera ayudar o dejar claro, y algo que también la misma audiencia nos ha señalado, oye, ustedes tienen el derecho por tener los medios, por tener esa cercanía, por tener ese alcance, y que sin duda ha apoyado, ha aportado cada uno con su pinchera poniendo su granito de arena, pero otra parte, no se podría prohibir, sería eso ilegal, porque una, recordemos que la autoridad está para cumplir la ley, entonces no se le puede poner un requisito de, oye, debe de tener la carrera acreditada, periodismo, pero ¿por qué exigir un requisito que la ley no está poniendo o no nos está imponiendo? Ahora, si tenemos el medio, si tenemos el alcance, si vemos algunos reporteros que vienen representando revistas que tienen 10, 100, a lo mucho 5 mil de tiraje, y un canal que puede tener como el de Junkal 150, 300, 400 mil reproducciones en un solo día, y es un enorme alcance, una enorme cantidad de audiencia a las que se les está quitando el derecho, ya no solamente es la libertad de expresión de Junkal de expresar una pregunta, sino también toda su audiencia de escuchar, de retroalimentarse, y por supuesto también una falta, o que se estaría rompiendo el derecho a la igualdad, oye, si a otros medios si se les está permitiendo que tienen menos alcance, ¿por qué a nosotros no? Y no también, o no nos queremos imponer y llegar como aviadores y decirles, aquí nuestros chicharrones, no teniendo un sentido absoluto de respeto, de honor, de honorabilidad, haciendo bien las cosas, preguntando, haciendo preguntas a la altura, pero que no se haga este bloqueo, que no se consagre esta falta de respeto a los derechos humanos, tanto de ustedes como audiencias, pero también de nosotros como medios, creo que eso es algo muy importante que vale la pena estar reprendando, nos decían de pronto también en los medios, oye, no se desanimen, en lo particular, después de que publicamos este video, que nos ha sorprendido, estaba viendo, lleva más de 180 mil reproducciones, sin duda es tremendo, porque es prácticamente en un día que hicimos esta publicación, y he de decirles, he de confesarles, que la sorpresa me ha inundado, me ha prácticamente dejado sin palabras, porque miles de comentarios, si mal no recuerdo van aproximadamente 4 mil comentarios de personas que están apoyando, que están respaldando, que están diciendo oye, siguen, sigan con su labor, no se desanimen, sepan todos ustedes quienes nos están dando este mensaje, que no nos vamos a rendir, nuestros compromisos con ustedes, con estarles dando a conocer la información, con estarles dando nuestra crítica, siendo muy honestos con ustedes, con nosotros mismos, por respeto a ustedes, por respeto a nosotros, seguiremos con nuestra labor, no se trata de caprichos, no se trata de berrinches, no se trata de chantajes, no estamos exigiendo decir, oye, no queremos algo porque queremos chayote, al contrario, nosotros somos los primeros en decir que se acabe el chayote, que no se le den al periodista pequeño, ni al periodista mediano, ni a la grande televisora, nosotros estamos muy firmes en ese sentido, entonces, amigos, de ninguna manera es un chantaje, eso vale la pena estarlo representando, y a veces nosotros mismos justificamos, incluso decíamos, oye, te estás amparando contra López Obrador, no, de ninguna manera, aún no nos estamos amparando, y esperamos no desestendernos en esa necesidad de presentar algún juicio, de judicializar este asunto, nosotros creemos que haciendo un llamado respetuoso, que estar haciendo, sí, varias menciones, dando a conocer este caso, que la injusticia se va a detener, si no se detuviera, si nuestros derechos se vieran pisoteados, se los pasaran por el arco del triunfo, algunas de estas personas que tienen control o coordinación al respecto, yo creo y estoy seguro que, así como López Obrador, cuando le han dado a conocer casos, ha dado marcha para atrás, porque él dice, oye, ¿cómo vamos a permitir una injusticia? ¿Cómo vamos a permitir que la libertad de expresión que yo tanto me quejé el día de hoy se esté solapando, brincando, o no se esté respetando? Yo creo que por estas razones él no conoce el asunto, nosotros esperamos de buena fe que se pueda actuar de la mejor manera, y les digo, si se van a limitar, está bien que se limite, pero que se pongan reglas claras, miren, tantos de YouTube, tantos de Facebook, tantos de Twitter, tantos de medios tradicionales, y si no me toca en lo particular, no hay problema, pero se reguló, y ya se están dejando pautas claras, pero lo que no se vale es que a unos sí, a otros no, y a nosotros los peritos ya nos han contestado, y he visto con tristeza algunos canales que ni siquiera les han contestado el mensaje, a pesar de que ya enviaron sus solicitudes, yo no puedo ventanear y decir qué canales los están bloqueando, porque no me corresponde exhibir o publicar o denunciar un caso que no es propio, pero el día de hoy yo estaba llamando de forma personal a cada uno de ellos, y al menos dos me han documentado, me han asegurado esta injusticia. No, no, está bien, es que es muy interesante el tema. Fernando, el asunto, lo que ahorita comentaba, los youtubers no pedimos, chico, los youtubers pedimos lo elemental, algo de atención, creo que lo merecemos, creo que no lo hemos ganado. Claro, y es ahí donde los medios tradicionales mandan a sus periodistas a que también nos intenten intimidar de algún modo, ¿no? Creen que por tener ellos más experiencia, tener la carrera, tener la preparación, tienen todo el derecho los señores de querernos correr o hacernos intimidar. Pero, como lo que comentábamos hace unos momentos antes de iniciar la transmisión, con esos chiflidos, con ese bullying, con esa carrilla que les echan a los youtubers, a los canales, pues, ¿dónde están demostrando esa preparación, esa educación? ¿Dónde está? Ahora bien, también lo que despesa a los señores es que ellos se meten la friega de la desmañanada para llevar el reporte de la mañanera y demás, y los que se terminan parando el cuello son Loret de Mola, López de Óriga, Carlos Marín y tantos y tantos más que son los que salen en sus programas muy pomposos y los que se meten la friega son estos reporteros. Entonces, es ahí donde entran ellos en conflicto porque se sienten desplazados, no pueden también, lo que comentábamos, les dan línea, no pueden preguntar lo que ellos quieren y es ahí donde se les quitan con quienes llegamos a hacer nuestra labor sin ninguna línea, sino simplemente con lo que la gente nos pide que preguntemos al presidente. No, y aparte es por demás interesante comentar una cosa, preguntarle al presidente, dígame en términos beisboleros, hay tantas cosas en este país, en ese tan cambiado, y que está en manos del presidente de la república cambiarlas, si bien son las desmañanadas desde el presidente de Guadalajara, yo vengo de Torreón, nosotros venimos de ciudades más lejales, venimos de lugares alejados, nos interesa cubrir la nota informativa, nos interesa dar a conocer lo que nos han pedido nuestros propios seguidores en YouTube, donde pues se establece el fin de la balanza para que tenga esto una solución acorde a lo que necesitamos ambos sectores. Creo que podría ser que Jesús Ramírez Puebla tome en cuenta la evolución periodística, y lo digo en el buen sentido de la palabra, sin que no sería honesto decir eso más que de mis compañeros, yo me he dedicado al periodístico toda la vida, pero yo soy, vengo de un periodístico para decir una convención, conozco las entidades de los que chifronean, en el fondo no es más que la, se escucha la palabra fuerte, pero no es más que la frustración de ver que tu trabajo se lo va a echar encima un Lorente Mola, un Joaquino Petórica, un Carlos Marín, un Ciro Gómez Leiva, los reporteros nos quedan como los grandes tontos, el pleito no es con nadie, solo quisiéramos dejar bien claro, ¿qué queremos los youtubers? Denos ingreso a las mañaneras, no lo merecemos, por principio de cuentas, por equidad. Segundo argumento válido, porque todo por todo dentro de la ley, y la ley debe ser igual para todos los mexicanos según la constitución política del país, creo que el presidente no sabe, o no lo han enterado correctamente de esta situación, y es algo que ya está generando conflicto, porque somos muchos los que queremos ahora, y esto también se presta a mostrar los comentarios, ¿a cuántos si les dejan que metan hasta un corresponsal? Vamos, y eso no es equidad, o es equitativo, absolutamente. Y yo estoy diciendo que no hay nada. Ahí está el caso de Trenas Tejas, que tienen cuatro, cinco medios, tres o cuatro, varios canales de noticieros azteca, reporte índigo, ADN 40, más los suplentes, más otros, oye, va perfecto, ellos tienen medios, bueno, reporte índigo no tiene tanto alcance como si lo tiene algunos de los canales de nuestros colegas, y me parece también eso admirable, y de reconocer y agradecerte la invitación a colaborar en tu canal, es un placer estar conviviendo con muchos de estos colegas youtubers, y se me hace admirable el caso de Albino, y me parece ejemplar cómo el periodismo tradicional tiene esta capacidad de evolucionar, adaptarse a las nuevas tecnologías, y ahí está un gran ejemplo de éxito, de perseverancia, de esfuerzo, y por supuesto, de hacer un trabajo muy profesional. Felicitarte en ese sentido, Albino, a tu canal de conexión MX, y por supuesto, agradecerte nuevamente esta invitación, y aquí estaremos informándoles desde nuestros diferentes canales cómo sigue todo este proceso, para ver si se va a consagrar el bloqueo, porque la gente dice oye, no es bloqueo, o sea, te dejan entrar una sola vez, oye, el derecho al 100% así de llevarse a materializarse, si nos impiden el 80%, 4 de 5 ocasiones, y solamente nos dejan una, por sentido común, es más el bloqueo que el privilegio, que el derecho, que el acceso. Entonces, en realidad, ya no tanto por mí, hasta por mis colegas, yo digo, pues mínimo no hay que engañarnos entre nosotros mismos, y decir que sí se cumple cuando se cumple a una décima parte, pero bueno, muchas gracias. No, al contrario, es un placer poder convivir con los gigantes del YouTube, o sea, con todo respeto dicho, con todo respeto, con todo mi corazón, con vocal, con fe, con... Compañeros, amigos, que admiro, y que estoy esta noche con ellos para estar en las mañaneras de Andrés Manuel. Vamos a ver si pesa el sentido común. Vamos a ver qué tanto Ramírez Cuevas le da vueltecita a sus... Yo entiendo que dentro está el presidente de la república. Pero los youtubers no somos delincuentes, somos gente trabajadora, y aquí nos tienen. A estas horas estamos transmitiendo en vivo, y un rato más nos vamos a las mañaneras. ¿No nos van a dejar entrar? Vamos a ver. No tampoco queremos violentar nada, porque de todo es por la ley, somos personas respetuosas de lo que las leyes marcan, pero creo que los requisitos tienen que ver una vuelta para que se establezca el criterio del YouTube, dentro de lo que es el periodismo, de acuerdo a la evolución que han tenido los medios de comunicación, que ya no son los tradicionales, los convencionales, sé de qué hablo, ya no hay un tiraje tremendo, es el gran diario de México, no tira más que algunos 5 mil ejemplares, me lo andaría llevando con una empresa, con una prensa, con una técnica. Bueno, esa es otra historia. Juncal, Fernando, el Nopal Times. Saluda con tu estilo Nopal Times. Creo que sí, muchas gracias, para no perder la voluntad, recuerda, fórmate, no dejes de ver la cara del Nopal. ¡Vamos! Ven, 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 pon su saludo, pon su saludo. Quédate conmigo porque lo tienes que saber Ya lo sabes Porque la verdad nos hará libres Ok, y con el saludo de Conexión El canal más machuchón de YouTube No me traje el pejenino y me lo van a Disculpar, es un placer estar con ustedes Nos esperamos mañana Misma hora, mismo canal, en las mañaneras Si no nos dejan transmitir, transmitimos de ahí De afuera, no se preocupen, pero que tenemos Transmisión, tenemos Nos vemos hasta la próxima Salud Adiós Adiós